Sí, como decía recién, nosotros tenemos un registro que sobre todo está sobre la asistencia pública y el hospital, que tenemos más de 500 casos, pero sabemos que ese registro no es el exacto, sabemos que hay muchos más casos, por eso lo que decía que íbamos a convocar hoy para hacer el Consejo de Salud y para poder unificar la información y ser más concreto, más correcto en la cantidad de casos. Los casos son muchos, los que hay se está viendo por la cantidad de internaciones que hay, por la cantidad de consultas que estamos teniendo nosotros y en la parte privada. No puedo darte números precisos porque no tengo de todos lados, pero sí puedo decirte que nosotros estamos teniendo una altísima cantidad de consultas de casos por dengue y lo digo por la asistencia pública, por el 107 que hace domicilio y por los CAPs que están en los barrios. Mirá, no, es una información que no está, hasta ahora seguramente sí debe haber habido, pero porque hay gente, yo quiero aclarar algo, el 75% de las personas pueden transmitir un dengue asintomático, entonces nosotros nunca lo vamos a diagnosticar o fue subsintomático tiempo atrás, sobre todo en este momento que tenemos una alta circulación, es como pasó con el COVID, estamos muy atentos a hacer todo el diagnóstico diferencial, entonces uno lo ve, en otro momento puede haber pasado desapercibido y puede que haya gente con una reinfección, pero no tenemos una estadística, no te puedo dar un dato preciso de eso.